Hola Pica, mi nombre es Brenda y trabajo aquí con mi verdulería en Argentina. Yo estudiaba, salí bachiller, entré a la universidad, estudiaba una universidad privada. Bueno, mi carrera era de turismo. Con el tiempo, trabajando en otras cosas, pude obtener un capital y abrimos una verdulería junto con mi familia. Siempre para acomodar todas estas cosas, siempre hay que poner el lado vertito para afuera, porque quiere decir que está bien fresquito. Lo mismo con las lechugas así. Esta es la capuchina, es muy rara, pero es linda. Es como le decimos allá a la escarola, ¿no? Y esta es la espinaca. Es más grande y viene así con paquetes largos. Y este es el alcaucil. Allá parece que es alcachofa, ¿no? Alcaucil. Este es la mantecosa. Así bonita tiene que ver. Mantecosa. Y esta es la famosa criolla de los argentinos, es la que le encanta mucho. La criolla palazadito. Las bananas las tenemos que colgar para que se vean bien lindas, pero ya hay una... Aquí afuera de la verdulería tenemos que armar siempre una vista aquí afuera para que la gente pueda decir... Ahí hay una verdulería. Porque si no tenés nada aquí afuera, dicen, ay, ¿qué será? Un simple cuarto, una simple casa. Esto es el signo de que hay una verdulería en la cuadra. Me quedo con vos, sos hijo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires. Yo trabajo en una zona residencial de Caballito, aquí en Buenos Aires. Es una zona muy linda, es una zona muy céntrica, muy linda, pero yo no vivo acá. Solamente está la verdulería. Yo vivo como a una hora de aquí. Me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Tengo que ir al mercado grande, como se dice, a retirar toda la verdura, las frutas. Y llegar acá como a las 7 y media, 8 y recién abrir. Y a casa llego a las, ponerle, 10 de la noche o 10 y media. Yo me siento acá tranquila, pues, por el estado económico estoy bien, pero el hogar está allá, en Santa Cruz, claro. Ahí está mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, está todo, ¿no? Dejé la familia allá, pero acá solamente está el trabajo. Yo pienso volver. Yo quisiera volver, estar ahí con la familia, porque una cosa es trabajar y una cosa es tener a la familia al lado. Aunque aquí hay muchos bolivianos, igual nos reunimos, así alguna cosa, pero no es lo mismo, ¿no? Y el hogar es otro, donde uno nació. Las personas que son de acá dicen, no, ay, ustedes los bolivianos son trabajadores. Sí, donde sea que se ve un boliviano, ustedes siempre están trabajando. Y eso es muy lindo escuchar, porque ahí no te están diciendo que les robás, que les sacás, nada. Ahí uno se siente tranquilo porque estamos siendo reconocidos por algo, que trabajamos, ponemos el hombro, así. Somos hermanos, a lo menos Latinoamérica debería estar siempre unida. Y espero, como a mí me está yendo bien aquí en la Argentina, a todos los bolivianos les deseo igual lo mismo. Me despido, un besito para todos, un besito para mi mamá y mi familia que está en Bolivia, Santa Cruz. Chao, pica.